Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Cantamos verdades, dicen amén. Nada puede llenar nuestra vida, solamente la presencia del Señor. Y cuando venimos a estos lugares para reunirnos como pueblo precisamente, nuestra vida se convierte en un altar, nuestra propia vida, porque queremos que su presencia esté siempre en nuestras vidas. Dicen amén hermanos. Bienvenido nuevamente a la casa del Señor. Vamos a entrar en la palabra, no sin antes, así como están sentados, voy a pedirles que inclinen su rostro. Y vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana Juanita Cerrillo. Mamá de nuestro hermano Edgar. Tiene unos días en el hospital, hermana, batallando un poquito con la salud. Pero vamos a pedir al Señor que el Señor la restaure. Dicen amén. Que el Señor esté en las manos de los médicos y que ella pueda salir libre. Incline su rostro, pero le invito a que usted oiga su propia oración. Levante su voz. Mire, a veces platicamos afuera y nos oímos lejos. Cuando se trata de orar como que lo queremos hacer en secreto, recuerde, hay que invocar el nombre del Señor, hay que clamar, dicen amén. Hay que rogar al Señor. Levante su voz en la oración al Señor. Padre, te adoramos. Señor, gracias porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos familia del reino de los cielos. Somos, Señor, gente que tiene identidad. Gracias por tu Espíritu Santo que muere en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos cubren al ser parte de tu cuerpo. Una de esas grandes cosas es esta, precisamente la oración, donde podemos, Señor, interceder unos por otros. Llegamos hasta este hospital donde está mi hermana Juanita. Pedimos tu mano de misericordia. Cúbrela de la planta de sus pies a su cabeza, Señor. Restaura cada célula. Quita todo lo que venga contra su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús pedimos sanidad para su cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos decir por fe gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a participar de la Santa Cena, como siempre menciono cada mes. Esto no es un rito, no es una tradición. Esta es una celebración. Díselo amén. Que gracias al sacrificio de Cristo es porque estamos aquí nosotros. Y es importante, gloria a Dios, es importante que estos cables a veces nos estorran, gloria a Dios. Pero son una bendición, amén. Vamos a meditar en el capítulo 26 de Mateo. Si tiene su Biblia, búsquelo, por favor. Este momento fue precisamente establecido por el Señor Jesús. Esto no es un asunto de una costumbre, sino es un asunto de memoria. Tener a memoria lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Mientras estamos leyendo estas Escrituras, yo le invito a que piense una pregunta que hace el profeta Isaías allá en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y como siempre lo repetiré, yo seré el primero en levantar la mano. Sobre mí se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Alguien más ha experimentado esa manifestación de Dios en su vida? Entonces, claro que sí. Respondemos. Y por eso hoy todavía seguimos dándole la honra y la gloria. En este capítulo 26 y verso 26 de Mateo dice, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, partícipe del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe del vino. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque mientras nos permite, Señor, la vida para celebrar esta vida nueva en ti, viene a nuestra memoria que esto, Señor, es un encargo de tus mismas palabras, de tu propia boca, Señor, salieron esas palabras. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias, porque esto nos permite tener razón de vivir, compartiendo con otros y sobre todo esperando que tú vuelves por tu pueblo. Señor, gracias, porque podemos celebrar cada día la vida que nos has dado. Gracias, porque precisamente eso es lo que tenemos, novedad de vida. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, por tu ejemplo. Espíritu Santo, gracias por dirigir nuestras vidas a través de tu palabra y en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que siempre estemos pendientes de estar hablando unos por los otros. Siempre habrá necesidades. Mi hermana Lucía, aquí está, Dios le bendiga. Hemos estado hablando por usted, hermana. Qué bueno que el Señor la tiene aquí. Mis hermanos Ramones regresaron del viaje. Y bueno, hay tantas razones por qué dar merece a Dios, ¿verdad? Mi hermana Marta se ve totalmente renovada. Dios me la bendiga, hermana Marta. ¿Verdad? Y no en vano dice la escritura que nos rejuvenece como el águila. ¿Dicen amén? Amén. Yo ya ando con 72, pero me siento como de 15. Gloria a Dios. Amén. Si no me animo yo, ¿quién, verdad? La palabra me anima. Dice que mientras que esto se va acabando lo exterior, el interior se renueva cada ocho días. ¿Cada cuándo? Cada día, dice la mente. Qué precioso es el Señor. Por eso cuando tenemos que repetir textos para hacer memoria, Salmo 68, por ahí 19 creo, dice que sus beneficios son cada ocho días. Diarios, ¿verdad? Y cuando hablamos de beneficios y en plural, más vale que tenga una lista siempre, un lápiz, a ver si alcanza. Yo creo que no alcanzamos a apuntar los beneficios que recibimos de parte de Dios cada día. ¿Qué le parece? Es una bendición. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos en esta tarde a meditar en un recorrido que quiero llevarlos por la palabra. Un recorrido que para muchos ya es conocido, pero que sin duda alguna es bueno refrescar nuestra mente, nuestro corazón. El apóstol Pablo menciona una frase y dice, para mí no es molesto recordar las mismas cosas, dice, y para ustedes es seguro. Y claro que la palabra siempre será un recordatorio seguro para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Seguro que sí. Hemos estado trabajando, sirviendo al Señor con varias personas y aquí hay muchos de ustedes que últimamente se han acercado a los altares del Señor a oír la palabra y Dios está trabajando. Pero la palabra de las buenas nuevas no es solo para las personas recién llegadas. Esto nos es muy útil a todos. Nos refresca a los que tenemos años y a los que están empezando empieza el Señor a darle raíces, dice el amén. Así que quiero invitarlos precisamente porque, bueno, acabamos de tener este evento el sábado. Tiramos la red. Fue un sábado de alcance, dice el amén. Glorioso. Y yo quiero a la vez dar gracias a Dios por todos los colaboradores de este evento que sucedió. Bueno, pudimos ver muchas almas pasar por aquí. Muchas personas estuvieron atentas oyendo la palabra. ¿Cuántos se gozaron con el escenario aquí enfrente? El ver la gente circular, ¿verdad? Llevarse una despensa, un alimento, pero también llevarse el pan de vida. Yo quiero felicitar a la iglesia local porque podía ver el esfuerzo, la dedicación de todos los que participaron. El Señor nos dio un día donde le bajó un poquito al calor. ¿Dicen amén? Como que tuvo misericordia de nosotros el Señor y en esa parte nos bendijo. Y pudimos ver y pudimos motivarnos viendo el servicio, el talento, la actitud, la disposición de muchos de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y esperamos seguir así siempre. Pero pensando precisamente en esa red que tiramos en el nombre del Señor, quiero invitarlos rápidamente a meditar en algo que tiene que ver con que a veces le damos largas al asunto. Y me refiero a obedecer al Señor con relación a su enseñanza, a su ejemplo. Y definitivamente con el creerle al Señor y dar los pasos de obediencia. Y el primer paso que siempre hemos mencionado, invitar a la gente es creer en el Señor Jesucristo, obedecer y bautizarse, integrarse al cuerpo de Cristo, la familia y seguir el resto de nuestras vidas fieles cuidando nuestra salvación. Así que nos vamos rápidamente y encontramos en el capítulo primero de Génesis los que van a tomar sus notas. Recuerden que todas estas escrituras son una labor para estudiar, para leer en casa. Y créanmelo, al oír la palabra y luego usted confirmarlo en casa, el Espíritu Santo le va a ir mostrando un panorama más amplio. Créanmelo, el Espíritu Santo opera en las vidas y en los corazones sinceros. La gente que invierte tiempo, que hace espacio, déjame decirte esta palabra, ese Espíritu es vida y solita trabaja dentro de los corazones porque Dios ve los corazones sinceros. ¿Dicen amén? Capítulo primero de Génesis, verso 28, queda establecido lo que Dios creó, el origen del hombre, a imagen y semejanza de Dios y los puso en el Edén, en el jardín del Edén. Y recuerden una cosa, Dios no hizo títeres ni muñecos, Dios hizo precisamente un hombre con un completo dominio y señorío sobre todo lo creado. Génesis 1.28 Tristemente, mientras usted lee en casa todo lo relacionado con este capítulo primero, va a encontrar que hay un enemigo de parte de Dios desde siempre y precisamente usó a la serpiente y hizo que el hombre fallara en la mujer. Génesis 3, capítulo 3, del verso 1 al 6, usted se va a dar cuenta que la serpiente, lo que ya saben, engañó a Eva, Eva invitó a Adán. Y hay muchos detalles y puntos para detenernos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar, no se trata de echarle la culpa a Adán o a Eva, al final los dos son culpables, como usted y yo todos somos culpables. Dios bendiga porque dicen amén. Eso quiere decir que reconocemos que nos equivocamos, amén. Así que vemos entonces lo que Dios hizo, un hombre con completo dominio y señorío, escuche bien, que permite ser seducido por el mismo enemigo, por Satanás usando la serpiente. Y después de esto, una vez que entiende que ha desobedecido, eso lo entiende cualquier persona, observa a una criatura, a un bebé que ya camina de 3, 4 años, 5 tal vez, velo, y el niño cuando hace travesuras, sabe y se anda escondiendo. ¿Sí o no, hermanos? Esto ya está ahí. Y una vez que Adán y Eva desobedecieron, podemos ver en la escritura, primero ser usados por la serpiente a través de Satanás, Génesis 3, verso 1 al 6, e inmediatamente los encontramos con una conciencia culpable, ¿verdad? Por la desobediencia, sus ojos fueron abiertos, dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Todo esto lo que significa es que vieron su realidad y entendieron, en la experiencia de sentirse desnudos, entendieron que delante de Dios nada está oculto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay una conciencia de culpa, sientes que todo mundo sabe lo que te pasó, por no decir lo que hicimos. ¿Quién me miraría? ¿Quién le dijo al pastor? Se me hace que me la estaba tirando a mí. Hace poco me dijo por ahí una hermana, oiga, pastor, creo que usted tiene camarita en mi casa. No, yo no tengo camarita, pero los ojos de Jehová sí están sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que conocieron ese sentir de culpa, esa conciencia culpable, los hizo esconderse de Dios, a la vez fueron abiertos sus ojos, y entonces conocieron que estaban desnudos, es decir, no hay nada que esconder en la presencia del Señor. Capítulo 3 de Cánesis, versos 7 y 8, si lo quiere ir apuntando. Y finalmente viene el pago, la decisión del Señor y es la destitución del paraíso, está en el verso, capítulo 3, versos 23 y 24 de Génesis. Así que avanzamos rápidamente todo este proceso y nos vamos hasta llegar ya, hasta el mismo día de hoy, por decir así, en un estado actual hoy. Eclesiastes capítulo 7, verso 29, nos deja ver una escritura que nos manifiesta todas las edades hasta el día de hoy. Salomón escribe, Eclesiastes 7, versos 29, dice, He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversidades. Entonces, esto nos deja ver ya como Dios inquietaba a los hombres de la antigüedad para ponernos frente a nuestra realidad. Dije al principio, Dios creó a un hombre con dominio propio, ¿verdad? Señorío y dominio sobre todas las cosas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las cosas lo... Seducieron, lo vencieron. ¿Dónde quedó el dominio propio, el señorío? Bueno, voluntariamente, el hombre decidimos. Y precisamente, Eclesiastes nos muestra cómo el hombre, nuestro extravío, buscamos lo que no hemos perdido. Pero gloriosamente, a través de las generaciones, desde el Edén hasta los tiempos avanzados, tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios ama al ser humano, ama lo que creó, y no está dispuesto a perder lo que él mismo creó. Sí se arrepintió de haber creado al hombre, dice, pero no desistiré de ellos. Y a través de todas estas generaciones, estamos viendo todas estas etapas y edades de los tiempos, aparece la misericordia de Dios. Y uno de los textos que estuvimos viendo la semana pasada fue Lucas 19, y es un texto muy conocido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estamos hablando de la mujer samaritana, y hablamos cómo Dios, a través de ella, llega a Samaria a buscar lo que se había perdido, empezando por su propia vida de ella. Ella se convierte en un vocero de este Hijo de Dios, que vino a buscar lo que se había perdido. De tal manera que Lucas 19, 10 nos deja ver, sí, hubo una falta, un pecado, una desobediencia, hubo una destitución del Edén, sí, pero ha llegado el tiempo, el Señor elabora un plan de restauración, viene a buscar y salvar lo que se había perdido. En toda la Escritura vemos esa búsqueda de Dios por el ser humano, y el buscar incluye acción, dedicación, implica fuerzas, implica determinación. Y cuando solo pensamos en la palabra buscar y salvar, tenemos que llegar al final de esto, y es precisamente que el Señor logró lo que buscaba, y lo sigue buscando, y esto se llama reconciliación. Lo que se había perdido desde entonces, por la descendencia, perdón, la desobediencia de Adán y Eva, el Señor ha venido a recuperarlo. La Biblia es clara cuando nos muestra que por un hombre el pecado entró, la desobediencia vino la muerte, pero también por un hombre vino la bendición, la reconciliación. ¿Cuántos sabían que Jesús es llamado el segundo Adán? Es glorioso, dicen amén. Entonces, Colosenses 1, 20 y 21, nos muestra que entonces no solamente vino a buscar y salvar, pero además, con esto de buscar y salvar, también incluye precisamente la reconciliación. Yo quiero que entendamos esto, si hablamos de desaveniencia entre una persona, ya sea amigos, familiares, negocios, personas de asuntos de negocios, o en la misma pareja, hay una separación, hay un silencio, no hay nada de qué hablar, hay molestia, pero qué glorioso es, que el Señor precisamente permite que haya una reconciliación, ahora no con la persona, con el enemigo, con él mismo, porque nuestros actos, nuestras acciones, nos mantienen fuera de esa relación. Dios quiere una reconciliación, ¿cuántos lo creen, hermanos? Capítulo 1 de Colosenses, versos 21 y 22, yo le doy lectura, usted apúntelo, y dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, pero también vino a reconciliar. es muy probable que al igual que Adán, usted y yo escuchemos hoy la voz, Adán, ¿dónde estás? Solo que el Espíritu Santo puede hablarnos interior, decirnos, Mario, Pancho, Juan, María, ¿dónde estás? ah Señor, ahí tuve miedo y me escondí, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no viene a exhibir, a avergonzar a nadie, no, él viene a insistir, Dios es paciente, él toca la puerta y llama, dice el amén, él espera que abra, no la tumba la puerta, Dios es un caballero, respetuoso, lo vemos en toda la Escritura, porque él no obliga a nadie, él hace la pregunta, Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados, cansados, ahora de descansar, no era una orden, era una invitación y lo sigue haciendo, cuando vamos al capítulo 5 de Romanos, el verso 12 lo que nos deja ver que el efecto del pecado de aquel tiempo esa desobediencia se transmitió a toda la raza humana hasta el día de hoy, pero precisamente acabamos de leer Dios en Cristo busca una reconciliación y quiero leer esto Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y si hasta le añadimos Romanos 3 23 y Romanos 6 23 si lo quiere apuntar usted va a seguir en una línea yo solo estoy dando algunas escrituras estoy siguiendo una línea de acontecimientos de la paciencia de Dios en búsqueda de lo que se ha perdido hace un tiempo atrás le tuve que hablar como pastora a una persona que abiertamente cometió errores pecados situaciones fuertes y le hablé con amor le dije no voy a decir ni hombre ni mujer voy a usar la palabra persona amén le dije persona permítame hablar con usted porque yo creo que Dios tiene algo para usted e inmediatamente me contestó yo estoy bien con Dios y no tengo nada que hablar con usted perfecto Dios le bendiga siguió en su situación y las consecuencias vinieron muy tristes no porque el pastor lo desea no es que Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra la mujer eso cosecha dicen amén y aún así Dios es paciente esperando que despertemos porque a veces no nos damos cuenta Adán y Eva fueron adormecidos por la serpiente y todavía hoy el enemigo sigue adormeciendo te presenta cosas ya sea visuales de gusto al paladar usted nombra le placeres y te lo presenta como algo una oferta en el momento lo que el enemigo no te dice es que hay un placer inmediato de la oferta pero lo que no te dice es que las consecuencias de ese placer pueden ser para siempre dicen amén a largo plazo lo más triste a largo plazo por la eternidad entonces nosotros tenemos que entender que gracias al Señor porque un segundo Adán por un hombre también ha venido esta bendición de ser un Dios paciente para con todos el capítulo 2 de 3 de segunda de Pedro capítulo 2 no segunda de Pedro capítulo 2 verso 9 dice hablando del Señor sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento en otras palabras no debe haber esa soberbia aun cuando sabemos que posiblemente estemos fallando igual que Adán y Eva en desobediencia en alguna área de la vida tal vez digas no es que mi problema no es tan grave no no es una fallita no no es que para el Señor no hay fallitas pecado es pecado cuantos dicen amén injusticia es pecado entonces que sucede que no podemos nosotros ponerle un nivel una altura a nuestra falla sino lo que debe haber es una sinceridad reconocer no tratar de escondernos como Adán y Eva de Dios porque quien se puede esconder de Dios cuantos saben que estamos desnudos delante de la presencia del Señor y cuando le menciona nuestros ojos están abiertos mi hermano tú y yo nos acostamos con ese pecado nos levantamos con ese pecado nadie sabe nadie lo vio nadie estaba ahí pero tú y Dios si saben eso y el Espíritu Santo es tan misericordioso que nos redargulle Dios nos libre que nos que actuara como lo hizo con Adán y Eva destituidos del Edén por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos ¿cuántos dicen amén? lea lamentaciones esta escritura está por allí se lo dejo de tarea lea el capítulo uno al final no es muy largo lo va a encontrar dicen amén está en lamentaciones entonces ¿qué es lo que debe hacer? lo que está diciendo Dios es paciente para con nosotros no quiere no quiere que ninguno perezca muchas personas no han entendido esto la palabra perecer es perecer eternamente morir todos tenemos que morir levante la mano todos los que saben que vamos a morir un día ahora baje su mano y escúcheme bien el que tiene a Cristo tiene vida eterna y va a estar en él el que quede en Cristo aunque esté muerto vivirá ¿qué quiere decir? que no perecemos dicen amén por eso David cuando cometió la falla y el pecado vuelve a Dios Salmo 51 Salmo 32 y exclama y dice mientras callé mi pecado envejecieron mis huesos mi verdor se convirtió en sequedales en otras palabras yo era un campo verde bonito ahora soy un montón de zacate feo horrible pero mientras callé tu mano estuvo sobre mí ah pero te declaré mi pecado y que bendición y David vuelve a poder mirar a Dios como antes porque Dios escucha al humilde ¿cuántos dicen amén? Dios rechaza a los soberbios da gracia a los humildes y David logra ese arrepentimiento logra esa restauración en Dios y podemos ver enseñanzas gloriosas en la vida de este hombre ¿qué es lo que hubo? arrepentimiento cuando usted ya hemos estado oyendo la palabra de Dios el evangelio ¿alguien recuerda el día de su conversión? ese día usted y yo le decimos si señor reconozco mi falta al igual que David dijimos si señor algo que la persona no ha entendido es que en ese momento de arrepentimiento de sinceridad el Espíritu Santo viene y sabe lo que es realidad y experimentamos el gozo de la salvación la salvación sucede así en un segundo cuando tú y yo oímos las buenas novas el mensaje entendemos todo lo que estamos explicando yo era antes no tenía paz yo sabía mi situación nadie necesitaba decírmelo yo lo sabía pero un día oí la palabra algo un peso se cayó salí ahí livianito ¿alguien ha dicho eso? ¿verdad que sí? caminaba con el rostro pensando que él me apunta sabía que mucha gente sabía quién era yo pero ese día salí levanté mi cara porque el Espíritu Santo me dijo levanta el rostro no eres basura eres un hijo comprado y comprado a precio de sangre y desde ese día vivimos así dice el amén y seguimos luchando pero tenemos que entender que sucede ese gozo de la salvación pero lo que ahora sigue es el proceso la regeneración que Dios está haciendo día con día oímos la palabra crecemos mucha gente se menosprece a sí mismo y atacan a otros a veces porque no avanzan como unos avanzan rápido otros menos y a veces gente quiere que seamos idénticos unos a otros no, no es así hay un proceso de Dios en la regeneración Dios va cambiando a las personas ¿cuánto lo creen hermanos? la palabra va limpiando la palabra nos va diciendo la Biblia es sabiduría es dirección para nuestras vidas y todo esto en nuestra vida viene siendo un almacén de bendición que inmediatamente no queda ahí guardado sino que lo practicamos ¿de dónde sacamos en ese depósito que Dios va poniendo su palabra? yo no lo sé pero dentro de una vida que ama a Dios se va depositando el Espíritu Santo una bodega de bendición por eso en los momentos difíciles y situaciones el Espíritu Santo te recuerda lo que ya has oído lo que has abrazado lo que has entendido ¿dice el amén? y seguimos avanzando y seguimos creciendo y este es lo glorioso ser cristianos ayudar a Cristo arrepentirnos y experimentar el gozo de la salvación no es algo que ya fue de una vez y ya como por ahí algunas personas dicen salvos una vez y para siempre no señores cuidar con temor y temblor vuestra salvación sed fiel hasta la muerte dicen amén y Dios te dará la corona de la vida entonces es un asunto de cuidar lo que Dios nos ha dado todavía siguen serpientes hablándonos invitándonos pero tú y yo podemos decirle no la Biblia está llena de enseñanzas donde la primera palabra que nos muestra cuando tú abres capítulo primero de proverbios dice hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas Dios nos ha enseñado a decir sí y no cuántos dicen amén tenemos dominio propio si lees el primer capítulo de proverbios desde el principio te lo recomiendo en casa te dice por qué y para qué están escritos de los proverbios después que nos explica nos lleva al plano y entonces te muestra hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas ¿y cómo es eso? pues lo vas viendo en la escritura lo que presenta la Biblia es que te están invitando a despojar a otros a llenarte la cartera de lo que no es tuyo a hacer injusticia y lo que la Biblia está diciendo no no lo hagas así que no entonces conforme avanzamos en el crecimiento vamos entendiendo todo esto y vamos cambiando aplicándolo a la vida y damos gracias a Dios porque podemos experimentar ese cambio ¿cuántos dicen amén? espero que no me vaya a meter en problemas con algunos presentes y me refiero a los que tienen empleados o trabajadores por ejemplo en la Biblia entendemos dice no tendrás el jornal a tu trabajador hay diferentes escrituras y otras dicen hasta que antes que el sol se ponga págale su salario lo triste a veces que yo me encuentro es que a veces hasta personas y líderes de la iglesia que tienen sus trabajos afuera manejan personas de pronto el viernes le salen con historia ¿sabes qué? ¿crees que te puedes aguantar ocho días? es que no me pagaron y yo esto y oiga una noticia de esas a un empleado que vive al día que tiene familia y que le dicen ¿sabes qué? en ocho días te pago el doble pues tienes que pagar el doble por supuesto si fueras más honesto pagarías hasta los intereses ¿verdad? ¿cómo aprendemos todo eso? con la escritura porque cristianismo no es sólo hablar, cantar, danzar, brincar cristianismo es ahora, aquí y en la vida diaria no en las dos horas de culto sino todos los días donde quiera que estamos ¿cuántos dicen a mí? esto es lo que produce el evangelio esto es lo que enseña la escritura el arrepentimiento precisamente ahí entregamos todo lo que éramos antes y hoy entramos a novedad de vida ¿cuántos lo creen hermanos? en el capítulo 20 del libro de los hechos el apóstol Pablo le testificaba a los judíos y a los gentiles dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo tiene que haber un alto con el arrepentimiento a lo que éramos antes y a lo que hoy somos en Cristo Jesús ¿cuántos lo creen hermanos? y me voy acercando a la parte final por este día por supuesto vamos a continuar porque yo miro una necesidad muy grande espero que hayan la distancia nuestros hermanos donde quiera que nos estén vigilando en el chismebook le digo yo en el buen chismebook bueno que Dios bendiga a sus filigreses porque no todos los que asisten a la iglesia son parte realmente del cuerpo de Cristo no me malentienda no que no pertenezcas a la comunidad de la iglesia en esta cooperación todo el mundo es bienvenido dicen amén y siempre será bienvenido pero yo no te puedo engañar que porque vienes solamente todos los domingos hacerte creer que ya eres parte del cuerpo de Cristo no para ser cuerpo parte del cuerpo de Cristo hay que obedecer las enseñanzas que precisamente nos viene dando la palabra dicen amén por ejemplo capítulo 16 del verso 30 al 33 lo que vas a encontrar ahí es un hombre que vino a buscarle Dios a Jerusalén nos da poco de su vida el etíope parece que era un hombre de color en Jerusalén se hacían por ciertos tiempos fiestas muy grandes fiestas para adorar a Dios este hombre como muchos de nosotros sienten la necesidad de buscar de Dios él viene a adorar a Dios y yo bendigo al Señor y todavía hoy lo repito aunque los tiempos dicen que ya son obsoletos y no han cambiado yo bendigo a Dios por hombres y mujeres que todavía hoy aunque sean andando un folletito un trasladito de la palabra del Señor jamás te puede recordar a quien le diste una palabra un nuevo testamento es imposible es imposible recordar pero quiero decirte esta palabra es viva y eficaz y tarde o temprano traerá resultados alguien en Jerusalén le dio un folleto a este hombre el etíope y ya iba de regreso ahora escuché bien con mucho respeto lo voy a decir no era cualquier persona claro importante como todas las personas pero este era un hombre de lugar prominente era un hombre que tenía lugar en la sociedad y no era ningún cualquier vagabundo era alguien que estaba leyendo y era precisamente el capítulo 53 de Isaías alguien en Jerusalén le entregó y él iba por el camino de regreso a casa lo iba leyendo pero precisamente el Espíritu de Dios vuelvo a repetir que él es el que hace las cosas vas a encontrar esta historia en el capítulo 16 del libro de los hechos el Espíritu Santo mueve a Felipe Felipe viene se acerca al carruaje le pregunta ¿entiendes lo que lees? ¿cómo? si no hay quien me lo explique y se hace la conversación preciosa y todo y entonces Felipe pues aquí te voy aquí te va la explicación y cuando él entiende todo esto la enseñanza que tú y yo hemos entendido éramos hombres y mujeres separados de Dios ajenos enemigos y viene una reconciliación por medio de Cristo esto es en la escritura en la palabra el etíope está preguntando cómo está hablando de sí mismo de alguien más Felipe le explica este es Cristo se trata de Cristo el Hijo de Dios y el hombre van platicando dice la escritura que el carruaje pasa frente vamos a hacer así un río un lago el Espíritu de Dios que ha tocado a este hombre le dice he aquí agua que impide que yo sea bautizado y Felipe no le empezó a dar una política no espérate es que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro porque mira hoy en este día como hay gente que quiere interrogar la vida privada de las personas ninguna de esas tonterías cuando el hombre pregunta aquí hay agua que impide que yo sea bautizado porque está preguntando porque ya Felipe le explicó este Cristo vino a hacer esto desde Adán hasta aquí hay arrepentimiento hay verdad que piensas no pues me arrepiento hay que bautizarse aquí dice si me acabas de explicar si y que impide que yo sea bautizado gózate con las palabras de Felipe si bien crees el único requisito si bien crees bien puedes como es que contesta el hombre lo mismo que había sido enseñado en ese momento por Felipe si bien crees bien puedes creo que Jesús es el Hijo de Dios yo te pregunto ¿cuántos han creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿verdad que sí? inmediatamente en ese capítulo te lo dejo de tarea descendieron del carruaje bajaron al agua lo bautizó se despidieron jamás se volvieron a ver a través de lo que yo leo y si alguien lee algo más pues compártamelo no sea ingrato entiendo que gracias a ese etíope hoy etiopía conoce a Cristo hasta el día de hoy la samaritana a su misma obediencia y el entender el enredijo de su vida como Cristo lo aclaró se lanza impacta a Samaria el mensaje curioso esta mujer impacta a toda Samaria y la prepara de alguna manera ella fue como la primicia para que Samaria se convirtiera más tarde en un movimiento terrible a nivel ciudad ¿cuántos se gozan por ello? el etíope nunca más la Biblia lo vuelve a mencionar pero hoy por hoy pregunta Etiopía ama a Cristo hasta el día de hoy ¿cuántos se gozan por ello hermanos? así que ese es el primer requisito no para pertenecer al grupo de la iglesia a la congregación sino para pertenecer al cuerpo de Cristo a la familia de Dios es creer en Jesús y si creo le obedezco y al igual que el eunuco ¿qué impide que Dios sea bautizado? mire hermanos a través de estos cincuenta y tantos años predicando a Cristo me ha asombrado gente que tiene quince veinte años en el evangelio y no se han bautizado otros tienen otra historia es que yo tenía como cinco o seis años y mi papá se bautizó con toda la familia es correcto la Biblia lo enseña también pero cuando un padre se bautiza con todos sus hijos puede hacerlo si él quiere él es el responsable como me crecen los hijos la responsabilidad del padre es enseñarles lo que sucedió si ellos llegan a una edad donde ahora dicen bueno es que yo no me acuerdo pero ya entendí quiero bautizarme la pregunta del millón ¿puede volver a bautizarse? claro que sí claro que sí no les voy a decir quién pero uno de mis hijos lo trae el Espíritu Santo ya mareado esta semana me pidió una enseñanza sobre el bautismo quiere bautizarse ¿por qué? porque este es el ejemplo debo de ser amén y tomar esas decisiones ese paso por eso no nos cansemos de hacer el bien dicen amén no nos cansemos de compartir la palabra no hay otra historia a veces me entristezco cuando oigo ya van a hablar del genis ya van a hablar del día ya van a hablar atrás de Gedeón espérame tantito pues muéstrame otra Biblia que hable de otras cosas y de antemano te diré que no es Biblia esto es lo único que tenemos que nos da autoridad sabiduría conocimiento y camino perfecto para llegar a Dios dicen amén y no me refiero al papel ni al material esta palabra es vida es espíritu y vida ¿cuántos dicen amén? entonces tenemos que creer y seguirnos moviendo en esa dirección creo que les di una escritura mal quiero corregirla el el etíope está en el capítulo 8 de proverbios perdón de hechos y vamos a ver lo que está en el capítulo de ses 30 al 33 y nos encontramos ahora con un carcelero el carcelero de Filipos dos siervos de Dios están en prisión usted va a leer en casa y hay una manifestación del poder de Dios porque ellos están alabando al Señor aún estando en la prisión pero no dejan de exaltar de exaltar el nombre del Señor y precisamente cuando el Señor se manifestó y el carcelero se dio cuenta él pregunta señores ¿qué debo hacer para ser salvo? y otra vez creer lo mismo que Felipe le dijo al etíope si bien crees bien puedes este carcelero pregunta a los siervos del Señor Pablo y Silas señores ¿qué debo hacer para ser salvo? creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree y serás no dice ya eres habla de un proceso serás salvo tú y tu casa por eso dije la salvación es inmediata la regeneración y el cambio lo va haciendo la palabra hay un crecimiento ¿cuántos dicen amén? y eso es glorioso capítulo 16 de Hechos en el verso 32 dice y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa ¿qué quiere decir eso? y le hablaron la palabra del Señor lo mismo que te estoy explicando tiene que haber una palabra de Dios y el Espíritu Santo hace lo demás él toca las vidas los corazones el verso 33 habla ahora del carcelero y y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos escúcheme bien Pablo y Silas habían estado en la prisión y cuando menciona que les lavó las heridas hay muchas maneras de pensar de que venían heridos los siervos de Dios habían sido encadenados habla del cepo de esas cosas que le ponen en los pies cualquier grillete te marca dicen amén cualquier cosa y algo pesado sobre todo pero cuando estos hombres salen liberados por el poder de Dios y el carcelero piensa que posiblemente escaparon no ahí están y cuando él ve todo ese poder de Dios no le queda más que decir por supuesto estos son siervos de Dios sabía porque estaban ahí presos por eso ahora voltea y dice señores que lo voy a hacer para ser salvo creen el Señor Jesucristo y cerraron tú y tu casa los invita a casa se los lleva a Dios cárcel y se va con ellos y todo está transcurriendo esa misma noche llegando a casa en vez de estar llorando a los apóstoles se ponen a hablarle la palabra le explican note por favor algo maravilloso ya que entendió ya que explicó la primera reacción fue lavarle las heridas ¿verdad que lo lógico es tener una herida inmediatamente? pero ellos no estaban ahí para llorar estaban ahí para cantar adorar al Señor y seguir proclamando el nombre del Señor cuando este hombre cae a razón y el Espíritu Santo lo toca entonces les lava las heridas todavía no amanece y se lleva a cabo el bautismo con él y con todos los suyos además añade que todos los que estaban en casa y si es como mi casa pues siempre habrá dos o tres invitados amén la bendición de Dios alcanza hasta los que están de visita dele gracias a Dios por ello podemos encontrar muchas más escrituras sobre esto vamos a a dejarlo así pendiente como les he dicho continuará y espero que esto sea un refresco para su vida y que si entre nosotros hay personas que han estado escuchando la palabra del Señor y conocen todo el trasfondo desde Génesis si lo han oído una y más veces la pregunta es ya has obedecido al Señor es tiempo dicen amén el que creyere y fuere que será salvo y lo que sigue como que suena muy duro más el que no creyere será condenado ay Señor por eso es que esta palabra nos salvará o esta palabra nos condenará pero no vino a condenar al mundo sino vino para que el mundo sea salvo por él ¿cuántos dicen amén? entonces nos ponemos de pie y solo les recuerdo el capítulo 28 de Mateo verso 19 ir y hacer discípulos enseñándoles las cosas que os he mandado bautizándolos si vieron nuestros medios personas y aún allá en la distancia en los grupos congregaciones de nuestros amados hermanos rogamos a Dios que el Espíritu Santo toque las vidas y que cada persona que quiere obedecer diga Señor aquí estoy y que se bautice que hagan el testimonio público dicen amén el bautismo no salva no tiene que ver con salvación pero es el inicio de una vida nueva decir amén es una obediencia al Señor es un testimonio público es no me avergüenzo vamos a continuar yo mediante la semana próxima si Dios no presta la vida y vamos a ver ahora otro paso glorioso que tiene que ver con todo esto que habla con la vida a muerte la vida presente la vida eterna con Cristo sin Cristo hay mucha bendición y mucha similitud en la muerte y reacción de Cristo relacionado con nuestro bautismo y lo vamos a ir viendo la siguiente semana si Dios no presta vida ¿cuánto reciben la palabra del Señor en esta tarde hermanos? piense de que el Espíritu Santo toque su vida y si entre nosotros hubiera personas que no se han bautizado o vuelvo a repetir o dice del niño bautizaron yo no me recuerdo quiero saber si me puedo bautizar haga las preguntas que necesite aquí estamos para servirle ¿verdad? y puede acercarse apuntarse con la hermana Laura con la hermana Milagro con la hermana Mirta con mi esposa ¿verdad? y decir yo necesito obedecer al Señor yo necesito porque es un requisito de parte de Dios no de una congregación ni de una membresía sino de una identidad miembros de la familia de Dios ¿cuántos dicen amén? incluye su rostro y démosle gracias al Señor Padre bendecimos tu nombre Señor tu palabra es bendita gracias porque ella bendice nuestras vidas Señor te rogamos que tu Espíritu Santo toque vidas y corazones y personas que han tomado mucho tiempo en decidirse entiendan que es un requisito bíblico además es una orden que diste en la Gran Comisión en capítulo 28 de Mateo verso 19 tú nos invitas Señor a obedecer tanto al que sartizar como al que predica al que enseña nuestro deber es recordarle Señor para llenar ese requisito bíblico Señor que tu palabra nos muestra gracias porque esto despierta muchas preguntas pero también te damos gracias por la gente que tiene valor de preguntar y también tu palabra les responde gracias Señor esta tarde llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos seguir meditando en tu palabra en el nombre de Jesús te damos gracias Amén hermanos Dios les bendiga Dios les guarde que disfruten el resto de este día y siga compartiendo del amor del Señor Amén